cómo están bienvenidos a este vídeo mi nombre es irma flores y este es un vídeo de información ya que me han estado pidiendo que haga este tipo de vídeo para conocer los diferentes hilos que hay porque siempre me preguntan irma qué diferencia hay entre el hilo algodón y el hilo acrílico y hoy les voy a contar un poquito de los hilos que yo utilizo y para qué los utilizo vamos a hablar de solamente hilos y voy a hacer un próximo vídeo donde yo les voy a hablar de todos los materiales que uso entre otras otros materiales que uso para las carteras para los abrigos para los vestidos de dama para los abrigos de dama pero en esta ocasión solamente me voy a centrar en hilos que utilizo para tejer las blusas los vestidos no se olviden de compartir esta información de compartir este vídeo les enseño yo hace poquito no más hace dos días fui a la tienda donde compro mi material la señora pues es mi casera siempre voy ahí porque su tienda está surtidísima y siempre me preguntan dónde queda esa tienda queda en chimbote que donde yo vivo es en espinar 752 y entonces compré este hilo fíjense me traje este hilo este hilo y este hilo estos hilos son los que yo tengo aquí en casa tengo bastante material en casa entonces les voy a hablar fíjense que cuando yo fui a la tienda le voy a contar un poquito cuando fui a la tienda vi este hilo y es tan suave y aparentemente pareciera que fuese hilo algodón yo justo en el vídeo decía es hilo algodón pero ya conversando con la señora la dueña de la tienda me contó que este hilo es importado este hilo es importado y de dónde viene pues generalmente lo hacen artificial este pareciera que es algodón pero es hilo acrílico y tienen que saber conocer el hilo acrílico ya prácticamente es un hilo fantasía no viene directamente del algodón ya entonces es suave si es suave al tacto pareciera algodón pero no lo es es acrílico entonces no viene del algodón les voy a mostrar aquí este es el algodón peruano no tiene etiqueta por lo cual es más cómodo fíjense este tiene etiqueta cuesta el doble que este cuesta el doble viene si un poquito más pero cuesta el doble este es el verdadero algodón que viene directamente de algodón porque aquí tenemos plantaciones de algodón en perú este es hilo algodón no tiene etiqueta pero es de calidad el color muy vivaz tiene colores muy bonitos claro aquí como es artificial los colores que van a encontrar en un hilo acrílico siempre van a ser más encendidos porque utilizan bastante color entonces les venía diciendo este es el hilo algodón es más un poquito más cómodo por lo que no tiene etiqueta y viene así de esta manera pero en calidad le gana a este este es incluso más suave este este material es un poquito grueso y está para un crochet de 3.0 milímetro pero este algodón es más fresco es más fresquito ahora al tejer con este grosor con dos hebras tiene si no me equivoco ya cuando se usa en mucha cantidad y se usa con puntos cerrados les venía diciendo que cuando utilicen este material este hilo algodón 100% algodón que es el gruesito si ustedes lo utilizan en gran cantidad y en puntos cerrados en puntos cerrados la prenda va a pesar porque el verdadero algodón siempre va a ser pesado pesa entonces yo les recomiendo que cuando utilicen el algodón en este grosor lo traten de hacer para prendas un poco más recortadas y con puntos calados y siempre un forro a los vestidos que trabajo con puntos calados les pongo por lo general forro no es que él directamente va a la a la amiguita sino que les pongo forro entonces puntos calados les recomiendo ya y no usen mucha cantidad porque lo van a sentir pesado este es hilo algodón este es hilo acrílico ahora esto tiene el mismo grosor ahora aquí este es hilo algodón este si tenía etiqueta cuesta el doble de lo que cuesta este este hilo y está en el mismo precio pero este es hilo algodón peruano este es más delgadito es más finito para sacar una prenda claro está van a entrar unos tres conos no es tan cómodo cuesta un poquitito más pero vale la pena invertir y vale la pena tejer con este algodón mercerizado que es peruano ahora yo ahorita no estoy tejiendo mucho con este hilo delgadito porque me demoraría muchísimo en sacar un vídeo pero si vale la pena trabajar con este con este hilo delgadito en algodón su prenda va a quedar más más hermosa va a tener más caída la diferencia es grande grande al trabajar con este hilo que es hilo acrílico y tiene el mismo grosor tiene el mismo grosor pero la diferencia de este hilo que es un hilo delgado se va a ver se va a notar rapidísimamente la prendas con hilo algodón delgadito queda impecable tiene más caída tiene más presencia cuesta el doble si cuesta el doble pero si van a tejer para ustedes para sus niñas bien vale la pena hacerlo yo no estoy tejiendo por el tiempo porque me demoraría mucho ya saben y según el punto que pongan pero si queda hermosísimo y aquí con este hilo que es más delgado pueden hacer puntos cerrados pueden hacer puntos más cerrados a diferencia de este hilo que es un poquito más grueso les recomiendo hacer puntos calados y ponerle forro no usar mucha cantidad porque pesaría ya este es el algodón normal no es mercerizado y la diferencia de que sea mercerizado saben cuál es es que este algodón cuando van a tejer con este algodón que no es mercerizado es más aguadito más como que más aguadito pero igual tiene su caída igual ya y es fresquito porque es algodón en cambio aquí la prenda va a quedar un poquitito más firme pero con caída y con mucha más presencia porque me hace rizado tiene como como un ligero brillo aquí no ya es un color más firme más seco sin brío pero igual son los dos son hilos algodón peruano ahora este es el hilo acrílico peruano también pero es delgadito la prenda igual queda bonita ya pero no es tan fresquita como este hilo este hilo para para el verano queda súper súper bien este va a transmitir igual es delgado pero va a transmitir un poquito de calor igual de este material tengo mucho porque me regalaron no lo estoy utilizando y aquí les voy a mostrar este hilo que es el mismo grosor le podría decir que este pero este sí lo acrílico igual este es el que estoy utilizando ya este hilo si lo saben trabajar si saben trabajar con puntos que no sea muy cerrado les puede servir para verano porque estoy trabajando con este me hice mi blusa en la naranja la blusa naranja con puntos abiertos puntos calados porque si utilizan este hilo con puntos cerrados ya sería para invierno o un otoño porque no es que abrigue mucho pero sí 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 logra calentar un poquito con este hilo he trabajado yo este esos estos mamelucos con este tipo de hilo que al punto más cerrado si se nota el grosor pero se puede trabajar igual blusas es para un crochet de 3.0 milímetros siempre con puntos calados siempre las prendas para verano yo les recomiendo que lo trabajen con puntos calados ahora este es este peruano ya les voy a mostrar porque me mandaron de méxico acuérdense este hilo lo traje de la tienda lo compré mi casera igual me regaló material pero lo compré y este de acá viene de china entonces bueno ahí les dejo aparentemente todo bonito pero hay que cuestionar y yo trabajé su vestido de calés y ya con este con este material que es hilo algodón pero es mexicano este hilo algodón es mexicano es algodón mercedizado es igual ya bueno yo voy a tener que decir como peruana que soy que el algodón el mejor algodón se consigue aquí en perú ya el mejor algodón que pueden encontrar es el peruano este es algodón mercedizado de méxico me gustó mucho trabajé el vestido de mi hija me gustó mucho la textura ya como es mercedizado siempre siempre va va no va a quedar tan aguada tan caída la prenda pero queda muy lindo me gustó mucho este material me regalaron en este color me regalaron fíjese en el color huesito que le estoy trabajando ahora mismo le estoy trabajando una blusa para mi sobrina valentina este es algodón mercedizado para un gancho número 3 pero es mexicano ahora siempre me han comentado que el hilo omega tiene un costo mayor a diferencia de otros hilos que hay en méxico es más costoso pero bien vale la pena yo les recomiendo lo que yo uso no puedo recomendarle un material que no he utilizado he hecho el vestido de mi hija me ha gustado mucho como ha quedado me gusta mucho este tipo de algodón que pena que solamente fíjense me quedó este pedacito nada más y aquí en este color es algodón mexicano y aquí tengo este algodón que es delgadito que es del mismo grosor que este algodón que es peruano pero este material no me gustó mucho se hizo así como como oliguita pero también es de omega y seguimos aquí les muestro este estilo algodón color negro mercedizado y lo este peruano algodón peruano estoy vino con etiqueta con etiqueta entonces este y este son algodón mercedizado algodón peruano tiene un mayor costo a diferencia de este de este hilo algodón estos son los hilos que yo estoy utilizando y les estoy ya diciendo las diferencias a ver aquí tengo hilo algodón en color blanco que es de este mismo material sin etiqueta es más cómodo fresquito igual de buena calidad pero les voy a ser honesta a mí me gusta mucho tejer y queda mejor para para mi gusto queda mejor con este tipo de algodón mercedizado peruano pero mercedizado este queda muy muy linda la prenda queda muy hermoso yo le trabajé a mi sobrina valentina cuando era bebé dos vestidos con este material y no se ha hecho nada está intacto los colores cuando uno lo lava no pasa nada es muy bonito muy bonito este material aquí en perú las que son de perú pueden este este es hilo en donde a la marca no hace tiempo que tengo este material sin sin la etiqueta pero es algodón peruano entonces ya saben la diferencia entre algodón y el hilo acrílico este es artificial y este viene del algodón de la plantación entonces este es más caliente tiene el mismo grosor pero es más caliente este es más fresco a la humedad siempre va a absorber aquí a la humedad al agua siempre va a resbalar cuando se la pongan la prenda y este aparentemente pareciera que fuese algodón muy suave el color muy lindo muy hermoso ya pero es este importado y no es algodón sino que es acrílico entonces en la etiqueta siempre también van fíjense aquí en la etiqueta dice 100% acrílico no tiene nada de algodón es acrílico entonces hay y muchas veces los hilos de que son acrílicos a veces vienen de la botella de plástico y de otros materiales aquí también compré fíjense este marrón no es un marrón que me gustará mucho pero voy a combinar estos colores para hacerle un vestido a mi hija ya saben bueno hay para todos los bolsillos y pueden trabajar tranquilamente con cualquiera de con cualquiera de estos hilos que yo les he mostrado si tienen un poquitito más de dinero compren un poquitito que les cueste más pero un poquito más de calidad y así es para ustedes si es para ego para negocio primero tienen que explicarle a la clienta las diferencias entre estos dos hilos el acrílico y este el precio por decir si yo hago un vestido con este hilo algodón el precio va a ser el triple no va a ser igual que este hilo así en la misma cantidad vale dos veces más que este bonito que les estoy enseñando vale dos veces más entonces cuando van a trabajar para otras personas hacer tejido para otra persona tienen que tener en cuenta todos esos detalles y explicarle a la clienta porque cuando uno ya entrega una prenda ya y uno le dice el precio la clienta simplemente le pone excusas y le va a buscar defectos a la prenda y siempre va a decir que no está bien hecho que no les gustó pero lo que no les gusta en realidad es el precio por eso siempre traten de explicarles con qué material quieren que trabajen las prendas y siempre se pide un adelanto siempre siempre se pide un adelanto porque hay cada cosa que pasa que no quieren pagar a veces entonces tienen que explicarle el delgado a inclusive me estaba olvidando trabajar con el hilo delgado va a costar más que trabajar con este hilo que es más gruesito ya porque con este y lo que es más gruesito uno avanza más por eso es que yo lo estoy utilizando porque yo trabajo los vídeos edito grabo entonces no es lo mismo tejer de largo que tejer por pausas entonces tienen que ver en los precios cuando van a sacar una prenda para vender tienen que ver si utilizan algodón más gruesito vas a trabajar más rápido vas a terminar más rápido mientras que si utilizas este algodón que es más finito más delgadito vas a dar vas a demorar el doble de tiempo bueno hay muchos detalles ya que ustedes tienen que ver entonces aquí ya les expliqué una señora del ecuador me dijo irma este cuál es la diferencia entre clic en el hilo acrílico y el hilo algodón explícame por favor haz un vídeo de los hilos que utiliza para los tejidos de tu hija yo utilizo todo lo que ustedes ven este no lo utilizo no porque sea de mala calidad sino que porque es delgadito igual este que es de algodón tampoco no lo estoy utilizando porque es muy finito pero si me encantaría hacerle algunas prendas mi hija con con el hilo más delgadito porque tiene más caída se ve más bonito pero como les decía hay precios para todos los bolsillos y pueden utilizar los materiales que ustedes quieran ustedes tengan y ustedes puedan no precisamente los materiales que yo utilizo porque muchas muchos materiales de los que yo tengo a mí me lo han obsequiado me lo han regalado algunos si los compro otros materiales que me falta yo compro pero tengo mucho material aquí en casa entonces ustedes trabajen con lo que a ustedes les acomode bien me voy a despedir espero que este vídeo corto les haya servido de algo yo les voy a traer otro vídeo para hacer una reseña de otros materiales de las lanas ya de las lanas que utilizo en invierno estos materiales que les estoy mostrando lo utilizo para verano para hacer prendas de verano bien pueden hacer también bien pueden hacer de este hilo pueden hacer unas chompitas o sueter citó queda muy bonito muy finito no solamente blusas y blusas no sino que también claro la prenda este no va a ser como una prenda para otoño no para un invierno crudo sino un otoño va a abrigar suavemente si hacen un suetercito con este hilito pero va a quedar más finito más bonito a diferencia de las lanas no bien me despido compartan el vídeo síganme en mis canales de tejido en mi página el arte de tejer con irma flores están todos mis vídeos besos cariños saludos para cada uno de ustedes